Amaneces antes que el sol y conviertes la tierra en frutos y creas la lluvia y superas plagas y tormentas y peleas contra viento, granizo y cada día empiezas de nuevo. Eres de una naturaleza especial, por eso hay un seguro especial para ti. Agroseguro, más que un seguro. Las temperaturas continuaran pujant dimarts en la Comunitat Valenciana. El cel lluirá buidat y el vent será variable fluix. Durant la vesprada apareixerán algunos núvols a l'interior de València i Castelló. Las temperaturas oscilarán dimarts entre los 15ºC de mínima de Requena y Morella y los 34ºC de máxima de Requena. A Valencia capital, las temperaturas se mantendran estables con 17ºC de mínima y 26ºC de máxima. No obstante eso, se espera una pujada importante de las temperaturas por la jornada del dimecres, a máximas de 31ºC a la capital del Túria. De hecho, se espera que el dimecres siga el día de más calor desde que ha comenzado el mes de juny. Us valors que la previsió es que vaixen durant les jornades de dijous i divendres. Dimarts, hi ha un alt risc d'incendis a l'interior de la província de València. Amaneces antes que el sol y conviertes la tierra en frutos y creas la lluvia y superas plagas y tormentas y peleas contra viento, granizo y cada día empiezas de nuevo. Eres de una naturaleza especial, por eso hay un seguro especial para ti. Agroseguro. Más que un seguro.